Ah, ¿y nos ayudas a compartir la pantalla? Muchas gracias. Listo, cuando quieras podemos comenzar. Oye, bueno, muchas gracias por venir. Tenemos cinco personas presenciales. Muchas gracias. ¡Ay, viene más gente! ¡Seis personas! ¡Siete personas presenciales! Muchas gracias y tenemos muchísima gente conectada online. Así que muchas gracias a la gente que se animó a venir presencialmente. Quiero presentarles a Eduardo Zamora, un amigo ya de la casa que ha colaborado hace mucho tiempo con la Escuela de Postgrado con AmiNegocio. Y hoy día nos va a dar una charla de cómo reconectarse después de la pandemia. Hoy precisamente aquí estábamos hablando con uno de los asistentes cómo han cambiado las relaciones humanas con el tema de la pandemia y con el encierro. Así que muchas gracias, Eduardo. Todo suyo en la... Gracias, Alejandra. El escenario. Encantado de venir una vez más aquí a la Facultad de Economía y Negocios. Así que encantado de saludar a todos los que están en línea hoy día. Y vamos, con primera charla que damos híbrida. Así que vamos a ver que nos salga bien, tratando de conectarnos aquí con los que están en línea, con los que están aquí en la sala. Gracias por haber venido. Y espero les sirva esta charla. Vamos, miren. Ahí estamos. ¿Están viéndonos? Tengo la duda si la están viendo. Sí, lo estamos viendo, Eduardo. Ah, excelente. Miren, vamos. De esto se trata de ver cómo vamos a reactivar el networking una vez pasada la pandemia. Me presento primero, para los que no me conocen, ingeniero civil de la Universidad Católica, con 15 años de carrera ejecutiva en distintas empresas, y estábamos funcionando con Pleasant Work desde hace 15 años que formé esta empresa. Justamente, y aquí les cuento cómo pasó esto. Yo era ingeniero de la Católica, diplomado en negocios del desarrollo, con una carrera ejecutiva ascendente, hasta que me echan de una empresa, me voy a trabajar después a Watts, estoy súper bien, me llaman un headhunter y me voy a trabajar de gerente general a otra compañía, y esta compañía sufre una reestructuración, me vuelven a despedir por segunda vez en la vida, y por lo tanto no me queda otra cosa que redefinirme de nuevo, repensar de nuevo qué es lo que iba a hacer, y ahí formé Pleasant Work. ¿Por qué les cuento mi historia? Porque cuando uno está en el mercado laboral, uno siempre tiene que estar en redes, tiene que contar con redes para mejorar la carrera profesional. Esa es parte importante, es parte del activo que tiene cada persona en su profesión. Ahora, cuando yo hablo de redes, networking, normalmente me parece que todo el mundo está pensando en institutos. Institutos o redes de contacto, networking, como que se enreda eso. Y esto, la verdad, que no tiene nada que ver con institutos. Miren, cuando uno está pensando en redes, ¿qué es lo que es? Una persona o un conjunto de personas que permitan realizar una acción para el logro de nuestro objetivo. Primera cosa. Segunda definición, personas que están fuera del ámbito de influencia. Eso es súper relevante. Y personas que están dispuestas a colaborar con nuestros proyectos. ¿Qué tiene que ver con pituto esto? Poca cosa. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver teoría, de alguna manera, pero también vamos a ver cuestiones súper prácticas. Así que si quieren, saquen los celulares y saquenle fotos a alguna parte de la presentación, porque hay varias tareas. Yo quiero que se vayan con conceptos, por un lado, de lo que es el networking, pero por otro lado, con tareas concretas y precisas para aprender a trabajar las redes de contacto. ¿Qué es lo que es una red de contacto? La persona que te entrega acceso a información privada. Información privada es información que no es pública, pero tampoco es secreta. Eso es lo relevante de una red. Eso es lo más importante que uno anda buscando en una red de contacto. Segundo, complemento de habilidades. La habilidad que yo tengo, si a mí me falta algo, yo lo complemento con personas que tienen mejores habilidades que yo. Lo busco un socio o alguna persona que me ayude. Tercero, que me acerquen al poder o donde se toman las decisiones. Y cuarto, que conozcan mi oferta de valor. Y esa es la definición de red de contacto. Si una persona no cumple con eso, estamos hablando solamente que es un grupo de amigos, de conocidos, etc. ¿Están? Bueno, ¿Por qué es importante la red? Acá hay mejores empleos, se usan mejores socios y colaboradores, permite cobrar más por los servicios, diferencia la competencia, mejora las relaciones con la jefatura, llega uno más rápido a nuevas soluciones. Esto es de perogrullo. Esta cuestión no vale la pena ni haber venido aquí a la facultad, ¿no? Para escuchar esta tontera. Pero esto, que es absolutamente obvio, uno no lo practica. Cuando yo pregunto, yo hago muchas encuestas en LinkedIn, síganme en LinkedIn, ahí tienen varias encuestas que pueden ir viendo qué es lo que piensan la red. Yo pregunto cuántas horas le dedican a las redes de contacto. Y miren, menos de una hora, 92%. Yo creo que, o sea, una hora con suerte. 92% no le dedica tiempo. A pesar, me vuelvo hacia atrás, de lo obvio, de lo evidente, que uno tiene que hacer en redes de contacto. Pero la mayoría de las personas no le dedica tiempo. Y esto hay que dedicar el tiempo. Es parte del activo profesional de uno. Por lo tanto, no tiene que dedicarle ahora. Cuando me vuelvo de nuevo a hacer atrás, dice aquí, llego más rápido, a mejores soluciones. obviamente es parte de mi activo profesional. Si yo tengo mejores redes, para mí es más fácil agarrar el teléfono y lograr que una persona me ayude. Por lo tanto, ese conocimiento ahora es parte de mí. Y eso es lo que uno, por eso es tan relevante contar con buenas redes de contacto. Miren, la otra pregunta que hice ayer, Solamente ayer en LinkedIn, si creen o no que después de la pandemia va a cambiar o no la forma de relacionarse, la forma de hacer networking, 66% opina que va a cambiar dramáticamente. Vamos a ir ahora con esta presentación a ver qué tal, qué tan verdadero es esta respuesta. Bueno, vamos con esto. Esta lámina es lejos lo más importante y la que uno no se puede olvidar. que es lo que es el proyecto de networking finalmente. Es diseñar el camino para alcanzar el objetivo definido, reconociendo las situaciones en que te encuentras y los requerimientos para llegar a donde se desea, anticipándose a los eventos que puedan surgir en el camino. Entonces aquí hay tres conceptos relevantes. Esta definición es de cualquier proyecto de planificación. Es absolutamente conocido por todos nosotros. Entonces aquí hay tres cosas que uno tiene que rescatar. Uno, lo que quiero. Cuando yo me estoy planteando en tus proyectos de networking, primero que todo, ¿qué es lo que quiero lograr con el networking? Segundo, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que yo tengo por vender? Lo vamos a ver en detalle. Y tercero, ¿cómo lo voy a hacer? Y este tercero, efectivamente, esto, ¿cómo lo voy a hacer? Es el networking definitivamente. Pero, aunque parezca fácil, primero lo que quiero. ¿Por qué estoy sentado aquí hoy día viendo esta presentación? ¿Qué es lo que quiero hacer con el networking? ¿Qué es lo que tengo por vender? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo primero de todo, el propósito. El propósito es súper relevante. Aquí parte todo. Esta frase de Séneca es muy buena. Todos los vientos son malos y no se sabe al puerto al cual yo quiero llegar. Entonces, lo primero que todo, tengo que definir mi norte. ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué quiero hacer networking? Entonces, hay diferentes motivos. Tómenlo como tarea de pensar en uno, cinco, diez años, lo que sea. ¿Qué quiero lograr con este networking? ¿En qué estoy pensando? O sea, ¿por qué estoy hoy día en esta presentación? ¿Por qué me he dado el tiempo de venir o estar aquí conectado en Zoom? Entonces, cada uno tiene distintos propósitos. denle vuelta y escríbanlo. ser feliz, desarrollo profesional, aprender, aportar a la sociedad, renta, no sé, hay tanto propósito como tantas personas y tantas etapas que uno tenga en la vida. Porque depende de la etapa en que me encuentro. Si estoy estudiando, si estoy casado, si estoy en una etapa posterior de mi carrera profesional, tengo distinto propósito. Pero en la medida que yo defino el propósito, empiezo a trabajar en eso. Y ahí empiezo a trabajar el networking. Pero lo primero es esto. Cuando yo hablo estas cosas como que parecen obvias, pero que uno no las escribe, uno debiera escribirla. Eso es lo primero, propósito. Háganse el ejercicio anterior que les digo. Ahora, ese ejercicio, bájenlo, bájenlo a cuestiones concretas. Si quieren, sáquenle una foto a esta lámina de primero la meta, el objetivo, meta uno, objetivo uno, cuáles son las dificultades que yo tengo, las acciones que tengo que hacerlas para evitarlas, los recursos necesarios. Esto es un ejercicio muy bueno porque de algo tan de repente etéreo como es una visión, mi propósito de futuro, estoy bajando algo súper concreto y cuáles son las acciones que tengo que tomar para lograr ese objetivo. Ahora, lo que le falta es todo. ¿Cuáles son los plazos? O sea, tengo que ponerle fecha súper concreta a cada uno de estos objetivos. Si no, esto queda en algo súper ambiguo nomás. ¿Estamos? ¿Vamos con esto? ¿Sí? Esto es una buena tarea. Bueno, para que no quede el propósito en algo muy ambiguo. Entonces, tenemos aquí en esta definición de la planificación del networking, tenemos entonces lo que quiero. Aquí está mi propósito. Estamos. Vamos ahora a lo segundo. ¿Cuál es mi oferta de valor? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que ofrecerle al mercado? Cuando me refiero a mercado, estoy pensando en empresas, personas con las cuales me voy a relacionar. Yo tengo que pensar ¿cuál es mi oferta de valor? Entonces, la oferta de valor tiene dos objetivos. Uno, en este networking que yo empiezo a trabajar, vamos a ver hacia el final de la presentación cómo empezar a trabajar este networking, me hagan el match. O sea, lo que yo estoy ofreciendo me puede diferenciar de otros profesionales. Entonces, el primer objetivo es hacer el match con una diferenciación. Entonces, son conceptos de diferenciación. ¿Qué es lo que le pasa a uno? El profesional, especialmente cuando uno tiene mucha experiencia, al final uno es todo para todos porque tiene mucha experiencia en distintos ámbitos, distintas industrias, distintos cargos, etcétera, y el todo para todos, ¿qué es lo que termina haciendo? Nada para nadie. Entonces, diferenciación, eso es lo primero. Primer objetivo. Segundo, yo estoy buscando en este networking, en este trabajo en las redes, que se acuerden de mí. Y para que se acuerden de mí, tengo que conquistar posición. Entonces, la oferta de valor permite conquistar posición. Pero para que exista una oferta de valor que permita conquistar posición, tienen que tener esto que está aquí en rojo. ¿Qué es lo que? El único medio para destacar es saber escoger concentrándose en objetivos estrechos, segmentando. ¿Qué significa esto en concreto? Uno tiene que tener una oferta de valor diferenciada, como digamos, objetivo número uno, pero al final se posicione. ¿Cómo uno logra posicionarse? Con conceptos que tienen que ver con un eslogan de marketing. Hay profesionales que se definen ejecutivo de hacer surfista, ejecutivo emprendedor. No, yo soy una persona muy creativa, yo soy una persona muy conciliadora, yo soy una persona que es fácil llegar a acuerdos. Pero hay algo, hay algo que es como un eslogan que permite que esa persona quede grabada, posicionada en la mente de las personas y eso permite que se acuerden de uno. Entonces, diferenciado y por otro lado, recordado. Esos son los dos objetivos que buscamos con la oferta de valor. Suena bonito esto. Ahora, ¿cómo cómo cortarlo? ¿Cómo encontrar esta oferta de valor? Estirian la historia, empiezan a descubrir la historia personal de cada uno. Historia de logros, ¿cuáles son los logros que he tenido? Personales, familiares, de amigos, obviamente, logros laborales. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que ha hecho de mi vida ciertos logros que permiten hoy día encontrarse de oferta de valor? Que me diferencian de otros profesionales que tienen, por ejemplo, la misma profesión, la misma experiencia laboral. ¿En qué me diferencio yo? Ingeniero Seguro Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 15 años de carrera ejecutiva, ¿en qué me diferencio yo con otro profesional que tiene la misma profesión, la misma experiencia? Entonces, eso tiene que ver con esto, con la forma que yo resuelvo los problemas. Por eso tiene que ver con el cómo. Esas son las habilidades. Entonces, escriban historias, empiecen a recordar historias de ustedes, personales, laborales, etcétera. Pidan feedback. Esto también es súper bueno. Uno, para uno le cuesta, hay un tema pudor también, a uno le cuesta reconocer cuáles son los logros de uno. Uno no les da importancia, porque son tan fáciles de ejecutar que uno cree que todo el mundo los tiene. Entonces, en la medida que uno pide feedback, uno va entendiendo que ciertas acciones de uno, ciertas historias de uno, son logros, son habilidades que se van destacando en distintos ámbitos y muchas personas lo pueden ver desde distintas perspectivas y termina uno convenciéndose que es parte de la oferta de valor. El FOA personal. Háganse un FOA. Están todos acostumbrados a hacerse FOA, los sectores fortalecen oportunidades de dignidad de amenaza, el FOA personal. Y cuando uno va descubriendo ya uno empieza a construir esta propuesta de valor. ¿Estamos? No, vamos. Tengo mi propuesta de valor, supuestamente, después de todo este ejercicio, tengo mi propósito, sé hacia dónde voy, cuál es el norte. Tengo mi fuerte valor, ahora, ¿dónde la tengo que aplicar? ¿Dónde voy a hacer esta imagen? Por eso yo hablo del mercado meta. ¿Cuál es mi mercado objetivo para mi fuerte valor? Esa es la otra pregunta. Ya vamos con la tercera pregunta. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque a mí me posiciona en esas personas que yo quiero contactar. Para que me ayuden a contactar a otras personas. para que me den opinión. Cuando tengo mi mercado objetivo cara a mi propuesta de valor, permite estos tres objetivos. Ahora, ¿cómo yo empiezo a buscar este mercado objetivo? ¿Cómo yo determino cuáles son esas personas, esas empresas? Investigación de mercado. Tengo que vender un celular, yo hago investigación de mercado para ver dónde voy a venderlo. Tengo mi propuesta de valor personal, tengo que ver dónde vender mi propuesta de valor. Entonces, investigación de mercado, así de obvio. Es divertido esta parte de la presentación porque todo lo que he dicho hasta el momento son puras cuestiones obvias que no está acostumbrado para vender cualquier cosa, pero cuando uno se vende uno se lo olvida. Mercado objetivo. Háganse un listado y listado de personas o empresas a las cuales yo quiero llegar. Tengo mi propósito de networking. Bueno, entonces tengo que tener ahora a dónde quiero llegar con este networking. Ahora, ¿cómo? Yo creo que este es un buen cuadro para hacerlo. Nombre de las personas, cuál es el segmento objetivo que cumplen esas personas. ¿Qué es lo que están cumpliendo? Además, mi parte de los hobbies, la parte laboral, las fundaciones, tal persona, mail, celular, etcétera. Entonces tengo mi listado de al menos partir con unas 50 personas que yo quiero contactar o las tengo contactadas y no las veo hacer algún tiempo. Ahora, cuando hablamos de redes de contacto aquí dice máximo 140 personas. una red no son 1500 personas, no son 5000 ni 30.000 como uno puede tener en línea. Las redes son por todos los estudios que hay, máximo 140, 150 personas porque uno no puede tener más. Piénsense en cuántos cafés pueden tener en una semana. Si uno estuviera dedicado al networking, uno se puede tomar uno o dos cafés a la semana y el año tiene 52 semanas. Por lo tanto, hace difícil tener una red mucho más grande. Hay que mantenerla. No solamente detener aquí en el celular mil contactos. Hay que mantenerlo, mandarle un saludo porque lo vi en el diario, lo vi inaugurando una planta, lo vi que lo habían ascendido a cargo, está de cumpleaños. Yo tengo que mantener la red. Por lo tanto, no estamos hablando más allá de 140 personas. Eso es lo que dicen todos los estudios. ¿Cómo ir buscando a estas personas? Hagan estas preguntas. Son preguntas re difíciles, pero háganse estas preguntas. ¿Qué experiencias laborales necesito para alcanzar mi objetivo? ¿Necesito trabajar en tal industria? ¿Necesito hacer tal cosa? ¿Necesito desarrollarme en tal ámbito? Escriban eso porque ahí uno empieza a visualizar quién es esa persona que a mí me puede ayudar. ¿Dónde existen esas oportunidades para adquirir esas experiencias en forma concreta? Esta cuestión es teórica. Súper concreta. Estas son las empresas que necesito. Existen en tu organización oportunidades también porque de repente la misma organización donde uno trabaja también está en esas oportunidades. También visualizar si tengo que crear, formar una red profesional dentro de mi propia organización porque quiero ascender, porque quiero irme a otro país, pero tengo que ver cómo trabajar esa red de internet. ¿Qué mecanismos me permiten alcanzar esas oportunidades y qué tipo de apoyo necesito? O sea, me sale más fácil ya cuando empiezo a ponerle cierto filtro, encontrar cuáles son esas personas, empresas, cargos, objetivos que yo tengo que contactar. Y siempre pensar qué personas me ayudan al logro de esa meta. tengo estas metas, ¿qué es lo que necesito? ¿Estamos? Vamos. Bien, tengo que mostrarles una parte teórica pero que a uno se le va iluminando esto cuando uno escucha respecto a cuáles son los tipos de redes. Hay tres tipos de redes en general, redes operacionales, redes personales y estratégicas. Y se diferencian, se lo puede mostrar en una lámina cada uno, las operacionales es la forma más simple de relacionarse, son las redes básicas, son las redes del día a día, las redes que en general todos tenemos y todas las operamos y funcionan por el cargo que tiene uno, definitivamente, por la relación que tiene uno con los colaboradores que están obligados a trabajar con uno en red. Pero no permiten enfrentarnos desde los imprevistos. Ese es el riesgo que tienen este tipo de redes, la operacional. Por eso, uno tiene que pasar a las redes personales, entender que las redes personales, estas son las redes personales, que son todo lo que tiene que ver con uno en forma más, lo que uno ve más social, que permiten traer información de otro mundo, que son súper buenas, pero hay que salir a usarla. Y esas redes hay que transformarlas en estratégicas, que es el tercer paso de estas redes. Las redes estratégicas son las que uno debiera construir, esas son las que estamos conversando en esta presentación. Entonces, las redes estratégicas son los aliados fuera del control inmediato, y aquí está lo importante, la capacidad de influir. Estas redes permiten influir y eso finalmente es lo que permite que uno avance en la carrera profesional. Cuando uno tiene capacidad de influir en la organización, con ideas, con proyectos, etcétera, es cuando uno permite avanzar. Entonces, esta red, les hablaba de las redes personales en la lámina anterior, transformarla en redes estratégicas que estén alineadas con el objetivo de la organización. ¿Cuál es el punto? Hay que dedicarle horas. Esto que estamos hablando aquí requiere horas de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno, como profesional, está aquí en rojo. Para uno es mucho más fácil la tarea, cumplir con la tarea, con el día a día, y el tema del networking quita tiempo y energía. pero es el que permite que uno avance en la carrera ejecutiva. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Eso es lo principal. Vamos. Ahora, ¿qué veníamos a esta presentación? ¿El cómo hacer networking? Vamos, ¿cuál es el cómo? Bien. Vamos. Lo que uno está buscando es colaboración. De eso se trata, ¿no? Ese es el networking. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber qué actividades me ponen en contacto con este grupo diverso de personas. Ojo, diversas personas. Tengo que buscar personas fuera de mi ámbito social normal. En la medida que es un grupo diverso, con ideas distintas, me están aportando. Entonces, busquen qué actividades. Los jóvenes, lo más entretenido que hay, porque vienen personas de distintos ámbitos, distintas industrias. Y me ayudan. Entonces, búsquense cómo empezar a participar. En fundaciones también. Las fundaciones. Ideal. La fundación, o sea, es que la casa, pero espectacular. Pero hay que buscar estas actividades y ponerse en contacto con estas personas. ¿Ves? Y lo que pasa con el networking, finalmente, que es difícil, como les decía, porque quita horas. Ese es el punto. Pero hay que setearse, setearse, de que es parte del activo profesional que tiene uno. Y en la medida que uno va trabajando en el networking, eso es lo que a uno le permite crecer profesionalmente y aumenta el activo que tiene uno. Es parte del activo, parte del día a día, parte como uno se vende. Cuando, cuando uno está en una vega, en un trabajo, y uno quiere solucionar un problema, uno agarra el celular y sabe quién me lo puede solucionar. Y yo sé quién sé. Yo no sé, pero sé quién sabe. Y por lo tanto, esa persona es parte de mi activo. Es parte, lo que me está transmitiendo es parte de mi activo profesional. Por lo tanto, una buena red me explora y ver cómo es profesional. Esta frase, es difícil construir una relación con cualquier persona, más aún con otro profesional sin tener una razón pre-interactual. Entonces, ahí empieza como la dificultad del networking. ¿Cómo voy a construir una red? ¿Pero para qué? O sea, ¿cómo voy a juntar con alguien y ese alguien quiero que espera de mí? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es la razón? Vamos. Bueno. Primero que todo, identifiquen las personas claves, que es lo que vimos como la tarea tres, ¿no es cierto? Cultivar esas relaciones fuera del ámbito, fuera de las personas, el ámbito de influencia de uno. Mostrar como el equipo y una puerta de valor es también importante. Dentro de una empresa hay que mostrar que tener buenas redes significa un beneficio para las personas que trabajan conmigo. Vuelvo a decir, parte del activo. Reconocimiento a las personas que presiden estas personas. Ahora, esta es la clave de un buen networking. Aquí está la clave, en lo que está en rojo. Conectar personas que se benefician al conocerse. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que honestamente yo tengo que interesarme por el otro. Honestamente. Estoy trabajando en mi networking en una cuestión profesional, pero honestamente tengo que pensar ¿qué es lo que necesita Pedro? ¿Qué es lo que necesita Eduardo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Y hacer preguntas. Y normalmente uno descuida hacer preguntas por no meterse en la vida de otra persona, por no incomodar y uno se le olvida hacer buenas preguntas. Pregunten, honestamente. Y si yo te puedo ayudar y tengo un contacto en tal parte, te ayudo. No, ¿sabes qué más? Yo sé, Miguel, que tengo una persona conocida en CCU. No, ya sé quién te puedo ayudar. Ya sé con quién tenés que hablar. Pero para eso, para decir yo sé con quién, primero que todo, tengo que conocer ya mi red y segundo, tengo que interesarme honestamente por la otra persona. Entonces hay que hacer preguntas, pregunten mucho. Esto yo creo es parte relevante de un networking. Otra cosa, reconocer quiénes son los agentes de información y los super conectores en una red. Súper importante reconocer estos dos conceptos. Agentes de información, personas que me traen información de otros mundos. Entonces tengo que tratar de identificar quién me trae información de otros mundos. Primero. Segundo, super conectores. Hay personas, ustedes tienen amigos, me imagino que típico que uno está conversando con alguien y te dice al tiro, no, yo le conecto con no sé quién, yo sé que tal persona te puede servir y te van conectando rápidamente. Entonces, super conectores uno, agentes de información otro. Traten de identificarlo, descubrir qué actividad te pone en contacto y profundizar esa actividad. Ahora, háganse un cuadro. nombre, segmento objetivo en el cual yo quiero o donde tengo mi propósito, ¿no es cierto? La gente de información o super conector puede cumplir ambas funciones. Es súper fría la manera de mirar las relaciones personales, sociales, pero estamos hablando de networking, donde ambos salimos beneficiados. Esto juega para ambos lados. Piensan en los recursos que intercambian con esa persona y en la solidez de los lazos y ver bien dónde aporto yo. Tengo que aportar a la red. Esto no es solamente que la red me aporte a mí. Si solamente la red me aporta a mí, probablemente no tengo, me van a expulsar de esa red. Una pregunta en eso de la retroalimentación a la red. ¿Cómo mi hermano mayor tiene como esa habilidad de conocer mucha gente? Es como él ha vivido de conocer gente. De hecho, cuando me preguntan de qué viene tu hermano, quiere conocer gente. Y siempre dice conozco más gente entre más ayudo. Exactamente. Entonces, quiero como lo que me dicen ahorita me hace sentido lo que dice mi hermano porque dice entre más ayudo más conozco le van a decir oye, tengo un problema, háblale a Bernardo. Exactamente. Eso es, justamente eso. Conozco más personas mientras más ayudo. Esa es la frase. Es lo mismo. En la medida que yo aporto honestamente, me preocupo honestamente con los demás y pregunto y ayudo, obviamente hay que tener una red más amplia. Buena acotación. Gracias. Las redes sociales. Red social, súper importante proyectar el tema profesional. LinkedIn, sin lugar a duda. pero en todas las redes tratar de ir perfilando mi propuesta de valor, posicionando mi propuesta de valor, escribiendo, subiendo artículos, si hay algún artículo interesante yo leí, compartirlo. Utiliza las redes sociales, súper importante, para que vaya sonando el nombre. Vamos a tres errores, tres errores cuando uno construye redes. Uno, círculos versus redes, la autosemejanza y la proximidad. Los círculos, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene más que redes de contacto, uno tiene círculos y los círculos son súper cerrados, entroncados, encapsulados y uno maneja la misma información siempre. O sea, el círculo está hablando siempre de lo mismo. Entonces, no aporta nada nuevo. Está bien, hay que mantener este círculo de amigos que uno tiene, círculo de conocidos, círculo de redes, pero buscar personas distintas. Eso es lo relevante. Hacerlo diverso. Lo segundo, la autosemejanza. O sea, personas parecidas a uno. Uno anda buscando personas que se parezcan a uno porque es mucho más fácil relacionarse con personas que tienen cintudes con uno. La relación es mucho más sencilla, más fluida. Y tercero, las personas más cercanas. Las personas cercanas también son una trampa que no cae en las redes. Conclusión de estas tres trampas. Diversidad. Buscar diversidad y entender que esto no es una... Estamos buscando una relación social. Esto es una relación de negocio. Uno cuando hace negocio, no hace negocio con personas que a uno le caen bien. Ojalá que sí. Pero uno hace negocio con cualquier persona y uno tiene una relación profesional. Esto es lo mismo. El networking es una relación profesional, no social. Entonces ahí están las tres trampas que uno cae creyendo que esto es una relación social. Pero vamos aquí cómo empezamos a construir este networking. Con reuniones. Yo les decía hace unos minutos atrás qué es esto del networking y finalmente por qué alguien se va a reunir conmigo y en base a qué y qué voy a hablar y qué voy a decir. Bueno, voy a conversar acerca de mi proyecto personal sea por Zoom sea presencialmente. Hoy día por la pandemia las videoconferencias facilitan mucho las 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 reuniones dado que no hay no hay que trasladarse dado que hay tiempo acotado por último porque uno le fijo la reunión de media hora lo que sea por lo tanto es más fácil cuando llega alguien a la oficina es un poco más difícil ¿por qué? Porque la persona está primero que todo está en su en su ambiente es una relación más de parece como entrevista pero cuando uno está por Zoom independiente que no está la calidez de la relación personal funciona y funciona bien en virtud de que es mucho más acotado más profesional y sabemos el tema de cuándo vamos a hablar entonces reuniones ahora ¿de qué proyecto estamos hablando? Uno mi proyecto es mi propósito primero que todo hacia dónde voy qué es lo que estoy buscando segundo mi oferta de valor de lo que yo tengo que entregar y tercero qué es lo que estoy buscando quiero buscar relacionarme con tales empresas con tales personas de tales ámbitos ese es mi proyecto personal hice la materia de conversación en estos café almuerzo oficina Zoom lo que sea ahora ¿qué objetivo tiene en esta reunión? son tres objetivos uno posicionar mi oferta de valor con esa persona que estoy conversando que yo instalado acá para cuando parezca alguna oportunidad alguna necesidad se acuerdan de mí posicionar la oferta de valor por eso es tan relevante construir la oferta de valor que te ayuden a contactar otras personas relevante que me puedan decir con quién podría hablar dado que yo estoy buscando desarrollarme en el turismo bueno entonces que me digan yo conozco a tal persona en turismo conozco no sé quién debieras hablar con tal persona que yo creo que conoce a alguien en San Naturo pero que me contacten con nuevas personas tercer objetivo que me den opinión esto es relevante que me den opinión cuando uno tiene cuando uno está pensando cuando yo pienso en opinión es una perspectiva distinta a mi proyecto que me digan a Eduardo si es que más te hay equivocado con ese propósito que tienes tú debieras irte por este otro lado o te debieras apuntar a este otro mercado este otro mercado está creciendo pero opinión hay que pedir opinión hay que saber pedir opinión ya les cuento cómo pero no se le olvide este es el objetivo que no tiene no hay otro a veces me preguntan oye pero espérate el objetivo de la búsqueda de pegas porque a mi propósito era encontrar un nuevo trabajo no tiene nada que ver ahí si esto no es una entrevista esto es una conversación honesta acerca de mi proyecto personal ahí están los tres objetivos miren vamos hay que tres pasos para lograr lograr una buena conexión en esta reunión uno los lazos comunes esto es lo principal porque uno de repente está pensando ¿por qué esa persona me va a tratar de ayudar? bueno porque hay empatía detrás pero ¿cómo logro la empatía? los lazos comunes entonces en la medida que yo tengo lazos comunes con alguna persona te produce la empatía ahora ¿qué significa esto? estudien a la persona con la cual se van a juntar hay que estudiarla decirle que esa reunión no es para pedir nada porque si alguien me llama y quiere reunirse conmigo yo estoy pensando me va a querer vender un plan de Isapre me quiere vender algo me quiere vender una propiedad me quiere vender no sé qué no esto no es para pedirte nada no vengo a vender este plan de Isapre algún chiste alguna broma alguna daña y es lo principal hacer evidente lo que nos une con esa persona y da lo mismo lo que sea aquí dice el horóscopo da lo mismo lo que sea hoy día ¿qué es lo que más nos une a todo el mundo? la pandemia coronavirus todos todos hemos estado encerrados en las casas entonces es fácil entrar en una conversación ¿cómo ha estado la pandemia? ¿cómo ha estado en el encierro? ¿está involviendo? ¿estamos hoy día híbridos? ¿cómo ha estado tu trabajo? etc. entonces hay algo en común que hoy día es fácil cuando uno está en videoconferencia en Zoom es más fácil aún yo estoy mirando tu casa dejaste entrar al living de tu casa el comedor de tu casa a tu dormitorio por lo tanto es más fácil oye yo también estoy en mi dormitorio ¿qué tal? oye discúlpame ¿qué están los niños? ¿qué está el perro? ¿qué está el delivery? ¿qué está no sé quién? es fácil lograr la empatía hoy día a través de Zoom ojo ojo que a muchos les parece que es mucho más frío mucho más difícil no es para hacer porque hay más cosas en común que antes más fáciles lo segundo vulnerabilidad sin victimizarse ¿qué significa esto? que uno tiene que demostrar que no es perfecto hay que hay que demostrar algo de las inseguridades que tiene uno entonces la inseguridad pero sin ser víctima entonces las personas ¿qué es lo que pasa con las personas perfectas? me pasa mucho cuando estamos haciendo networking que me empiezan a conversar y son pero perfectos tienen toda la situación controlada no sé una persona me acuerdo que era un gerente ex gerente de una empresa que tenía no sé nueve hijos llevaba un año sin pega un año sin pega pero se mostraba así pero perfecto no mira Eduardo estoy aquí súper tranquilo súper bien no tengo recursos tengo esto me están saliendo varios proyectos entonces uno uno se queda con la sensación y cómo le ayudo o sea no tengo mucho cómo ayudarlo este gallo no tiene ni un problema tiene un año sin pega con nueve cabros yo no tengo no tengo nada cómo ayudarlo no es broma lo que les cuento situaciones reales entonces uno tiene que demostrarse sin ser víctima que no es perfecto reírse de uno mismo reírse de uno mismo yo pensé que este proyecto me iba a salir más rápido no te olvides mira la imbecilidad mía yo pensé que esto lo sacaba en tres meses yo llevo un año y no me va a salir reírse de uno mismo pero es mostrarse vulnerable y repito la palabra honestamente vulnerable y lo tercero perspectiva distinta consigan perspectiva ¿qué significa esto? que hablen lo que dice ahí compartir el proyecto esta es mi propuesta de valor pero aquí está lo importante pedir opinión yo te quiero pedir mi opinión mi recomendación mi sugerencia ¿qué opinas? ¿qué se te ocurre? ¿qué harías? ¿qué harías todos mis zapatos? vuelve el tema de la vulnerabilidad no, yo pensé que esto me iba a salir de tal manera pero tú que tienes tanta experiencia en tal industria ¿qué se te ocurre? ¿qué harías? ¿qué harías en mi posición? pero planteé en duda el que no tiene duda ¿para qué me iba a juntarte conmigo? ¿para contarte que era una maravilla? no me interesa porque yo tengo mil problemas en mi casa entonces gente vulnerable compartiendo el proyecto a fin de plantear duda ahí está como la clave de los tres puntos fácil y rápido del network y con esto cerramos bueno y aquí tienen tarea aquí están los cinco puntos uno encuentren el propósito lo primero de todo descubren la puerta de la red voy a mostrar una lámina por cada uno de estos puntos propósito la puerta de la red resignar los tiempos evaluar la red mejorarla perseverar y ponerse en acción ahí están los cinco puntos más relevantes para empezar a construir este networking ahora que podemos hacerlo más presencial bueno vamos con uno el propósito cuando uno tiene el propósito yo lo mostré les decía la frase escénica todos los vientos son malos uno no sabe al puerto al cual quiere llegar cuando uno tiene un propósito sirve de fuerte inspiración cuando yo tengo un propósito sé que me quiere ir de vacaciones a Europa el próximo año empiezo a juntar mis platas pero tengo súper orientado a mi esfuerzo para allá voy me inspiro y me motivo por eso entonces es importante el propósito segundo el FODA háganse el FODA personal ya les decía escriban la historia los logros pidan feedback etcétera pero también el FODA personal este es relevante y todos sabemos cómo hacer un buen FODA tercero resignar los tiempos era obvio yo les mostré una lámina que les dije me da vergüenza mostársela porque son puras cuestiones absolutamente obvias de que lo que significa tener una buena red pero hay que dedicarle tiempo entonces resignen los tiempos lo que hay en la agenda tales días tengo una hora una hora o dos horas la semana para el networking pero métanlo en la agenda no sé quién solamente es motivado sino que qué es lo que pasa normalmente cuando uno está en búsqueda de vegan fácil no me queda otra que dedicar tiempo al networking el 80% de los trabajos están por las redes de contacto pero cuando estoy trabajando se me olvida y el día a día me consume y no trabajo las redes entonces trabajar las redes con horas precisa es parte de mi activo profesional si yo no tengo buenas redes me activo profesional me disminuyen soy soy peor profesional que el año pasado y esta cuestión se mide en cuántos contactos tengo en el celular que puedo llamar y me devuelven la llamada si me devuelven menos algo menos sin duda perdí contacto en tal industria resignen tiempo esto es evalúen la red esto es importante un buen ejercicio de poner los contactos que tiene uno cuáles son los contactos como en la primera columna la columna central cómo los conozco cómo los conocí entonces dice Pedro Pérez yo mismo o sea lo conocí yo mismo era compañero de curso del colegio Juan Cáceres me lo presentó la Marisol María Párez me lo presentó Juan González y Claudia Barca lo conocí yo mismo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? contar cuántos yo yo mismo aparecen en la columna central y los estudios dicen que si el yo mismo en esta columna es más de un 65% de las veces quiere decir que mi red está en proceso de desgaste y está muy encerrada con esos tres errores que yo les comentaba en estos ecos de información que estamos transmitiendo la misma información siempre ¿m? ahí ¿quiénes son los conectores los agentes de información? los que más se van repitiendo entonces uno establece relaciones más profundas con esas personas busca cómo establecer relaciones más profundas y por último háganse el propósito de empezar a trabajar las redes de contacto yo les traigo esta foto por el accidente el milagro de los racbistas uruguayos ¿no es cierto? que se cumplen 50 años el 12 13 de octubre de este año 50 años de que se cayó el avión pasaron 70 días en la cordillera y ellos hablan de que el día 10 les salvaron la vida porque escucharon por radio que no los iban a rescatar los movilizó y cuando escucharon por radio los movilizó dijeron si no nos van a rescatar entonces vamos a salir nosotros a buscar la salida de esta cordillera y ellos hablan de que el día 10 les salvaron la vida de escuchar que no los iban a rescatar hay que movilizarse para ser radio ahí está la clave dudas preguntas consultas estimadísimo mira yo estoy trabajando con una consultora X alguien de un amigo mío en la realidad soy socioconsultora y estamos en la siguiente disyuntiva yo la hace como dos años atrás yo quería mandar una suerte de mail masivo ofreciendo los servicios de esta consultora no masivo de agarrar la guía telefónica sino que a ciertos contactos predeterminados semi masivo por decirlo y mi amigo me decía no bueno no nos mandamos tiempo no va a pasar nada bueno un punto corto lo hice igual tú me conoces todo lo que me dicen yo con lo contrario definición entonces lo mandé y sacamos tres clientes que te diría que pasaron a generar el 40% de la facturación anual de la consultora entonces la pregunta es ¿tú manejas algún conocimiento información estadística o por último apreciación de si en este nuestro negocio digamos el tema por lo menos mío no sé de la consultoría y de la entrega de servicios financieros es una herramienta que tiene un cierto impacto o has tenido buena o no ¿cuál es el feeling tuyo de la eficacia y eficiencia del método? no conozco perfectamente la industria financiera en ese ámbito pero creo que hoy día al haber tantos oferentes de consultoría cualquier persona que sale a alguna empresa sale a ofrecer servicios de consultoría lo más fácil es llegar con un contacto alguien que te diga habla con Eduardo porque yo lo conozco porque si hemos tal pega en tal lado te va a convenir porque aquí opera el tema de la confianza y si no hay confianza no, no, no el boca a boca más que me está llegando el boca a boca sí el boca a boca de todas maneras hay que pensar cuánto cuánto cuántas solicitudes le llegan a uno de reunión a diario semanal de oye mira tengo tal y tal servicio y llegan en frío y cuando llegan en frío uno por mucho que uno sea buena persona y quiera darse el tiempo no nos da el tiempo a menos que me llame alguien y me dice oye Eduardo mira te podés recibir este gallo sin ningún compromiso que tiene tal está ofreciendo tal servicio y ahí uno se hace el espacio pero ¿y por qué me hago el espacio? porque me interesa el servicio que me están por tu amigo ¿cierto? no lo hago por el amigo por no quedar mal con la otra persona y siempre hablo de que uno no pudo zafar siempre pensando en el escenario negativo la persona que te recibe es una persona que no puede zafar pensemos en el escenario negativo ¿para qué vamos a pensar en el positivo? el positivo es fácil el positivo la persona tiene la mejor disposición pensemos en el en el escenario negativo donde la persona te recibe única y exclusivamente porque no pudo zafar por lo tanto esa persona tiene una predisposición negativa a escucharte y por eso les da estos tres tips de empatía vulnerabilidad etcétera porque pensando que esa persona no quiere escucharme está recibiendo solo compromiso creo que tengo un problema yo porque toda mi red de contactos viene de otro país yo soy mexicano y me viene a vivir a México me viene a vivir a Chile entonces toda la red de contactos de universidad club de amigos este trabajo y todo se quedó a 9300 kilómetros de distancia de donde estoy actualmente entonces como que mi red de contactos ahorita son como los amigos que he logrado crear pero se me hace muy difícil o no no he encontrado el cómo regresar a mi como a la red de contactos de lo que soy yo o sea porque conozco mucho de arquitectura conozco mucho de diseño por los amigos de mi mujer que son básicamente eso pero el mundo ingenieril me cuesta mucho trabajo porque no conozco tanto del mundo de ingenieros porque no me ha apuntado no se me ha abierto la puerta como en México que literalmente es hablar el teléfono y oigan muchachos vamos y ahora vamos y paso por la puerta adelante o sea no no hay ningún problema aquí me cuesta ese trabajo porque a quién le llamo a quién cómo encuentro alguien que me pueda abrir la puerta como es un superconector tú llegaste con don José Ignacio así es ahí te gané la puerta se acuerda que el networking no es un tema de amigos no es un tema de amigos y es una pregunta que me la realizan muchas personas que me dicen es que yo perdí mi red de amigos yo me metí en la pega y la verdad es que no tuve tiempo para nada o tuve una familia grande no tuve tiempo para salir con los amigos así que perdí absolutamente mi red me dirigí a mi caballo pasa lo mismo cuando tú vienes de México y te instalas en Chile no es un tema de amigos aquí es un tema profesional por eso José Ignacio te va presentando su red y ahí empieza a crecer tampoco por eso es un trabajo un trabajo lento requiere tiempo ahí se abre la puerta sí pero por ejemplo hay algún club o algún no sé en México por ejemplo la escuela ingeniero si hay como eventos hay un colegio ingeniero que podrías ir y presentarte o sea como dice Eduardo hay una cosa de hay que ser hay que ser los del avión hay que salir a buscar hay que ser súper proactivo al principio para empezar a semerar ¿hacia dónde tú quieres ir? para no ir picoteando por todos lados claro y hay algo fíjate que hay algo fácil de hacer que es inscribirse ayudar en una alguna fundación dedicarle una hora a una fundación una hora a la semana o más una fundación honestamente voy y ayudo pero también estoy pensando que esa fundación genera red porque van a invitar al cóctel de fin de año al menos si le dediqué una hora a la semana al menos un cóctel de fin de año y ahí conoceré más gente y están los apoderados están directores la secretaria la coordinadora hay que estar en alguna instancia que me permita conocer gente distinta hay que participar estamos viendo cinco para la una Eduardo sí eso tenemos dos preguntas en el chat te voy a leer la primera de Natalia Rodríguez ella nos dice algún consejo para volver al mercado laboral cuando uno ha tenido algún problema de salud y por eso se retiró y uno no quiere contar ese problema de salud yo creo que si hubiera algún impedimento en ese tema de salud claramente habría que contarlo hay un poco más de problema pero si este problema de salud me sacó del mercado laboral y el día estoy volviendo no tiene ninguna importancia o sea lo que tengo que hacer es trabajar las redes solamente solamente tengo que plantearme que estoy de vuelta en el mercado pero por un motivo particular y ese motivo es el que tiene que ser muy bien manejado muy bien expresado muy bien comunicado porque tiene que ser un motivo positivo breve pero que no permita interpretar malinterpretarlo cuando uno se enreda en explicar por qué está volviendo al mercado laboral hay que a la escoba hay que hacerlo bien pero yo no le doy ninguna implicancia gracias gracias Eduardo tengo la segunda pregunta es de Carolina ella dice buenas tardes algún consejo para volver al mercado laboral después de haber emprendido y no haber tenido éxito excelente es como la misma pregunta es la misma pregunta anterior cuál es la diferencia la diferencia de cómo empiezo a generar las redes es como yo explico por qué estoy generando las redes entonces de nuevo mi propósito quiero volver al mercado laboral la pregunta es por qué entonces porque estuve emprendiendo me pasó tal y tal cosa cerramos el emprendimiento eso podría ser uno o porque tuve una enfermedad o porque tuve hijos que es lo típico tuve hijos los crié cuatro años y ahora que ya los puedo mandar al colegio quiero volver al mercado laboral entonces creo que en las dos preguntas lo más relevante es encontrar el motivo de por qué estoy haciendo este networking que tiene que ver con el propósito claro Carolina nos dice lo que pasa es que muchas empresas no quieren contratar a gente que tiene emprendimiento genera desconfianza de que uno no ha terminado su negocio perfecto por ese lado la pregunta es otra cosa eso lo hemos subido varias veces en linkedin y hemos estado en varios foros de discusión respecto si uno puede o no contar que tuvo un emprendimiento y ahora está buscando trabajo primera regla uno debería decir siempre la verdad pero qué pasa cuando uno lleva un año año y medio dos años buscando trabajo porque tuvo un emprendimiento y uno cree e intuye que por el emprendimiento a mí no me están contratando entonces qué hacemos con el tema de la verdad yo insisto tienes que ser honesto y decir la verdad entonces pintémosla un poco qué significa pintarlo un poco bueno digamos sin hacerle daño a nadie que este emprendimiento no era mío este emprendimiento era un emprendimiento familiar y yo lo único que hice fue ayudar a hacer esto 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 pero yo soy un socio yo he sido siempre un empleado mi norte siempre ha sido un empleado renegar un poco el tema del emprendimiento lamentablemente porque genera genera ciertas dudas como dice la persona que hace la pregunta Carolina nos dice gracias Cecilia Rodríguez está hablando de su fundación Fundación Abrázame que estábamos justo hablando de quizás pertenecer a alguna fundación Cecilia nos pasa el dato de la fundación Abrázame excelente y aquí en el chat están comentando y quieren saber si es efectivamente mal visto el Open to Work en LinkedIn nos dice Alan y Eduardo que que es mal visto el Open to Work en LinkedIn yo creo que mal visto no mal visto no pero yo creo que tampoco importa porque la pregunta de fondo es ¿qué me significa Open to Work? que estoy buscando pega exacto yo que estoy trabajando yo no soy dueño de mi consultora pero si viene COPEC y me ofrece un buen cargo la verdad que lo pensaría yo creo que lo que les quiero decir es que estamos todos abiertos a buscar pega entonces creo que nos aporta en ese sentido lo que es lo que nosotros hemos medido en la consultora es si tener Open to Work permite que uno se posicione mejor en la red al parecer no al parecer no por la experiencia que tenemos no tengo número exacto pero como precisión el Open to Work no me permite o sea no me significa mejorar la presencia en la red por lo tanto como no le veo importancia mejor lo saco ante la duda de que alguien lo puede tomar a mano una consulta eso sería por cultura latinoamericana porque en Estados Unidos es como que el Open to Work es ok perfecto o sea como que es como muy normal o sea como digamos que tengo la experiencia de México que tienen como ciertas cuestiones de cultura estadounidense que es que se agarró muchas cosas de la cultura estadounidense entonces como que hay ciertas cosas que lo ven como un pro en vez de un contra o sea yo fui presidente de la ciudad de alumnos de la universidad y usualmente me dije no, no lo pongas en tu currículum no lo pongas en tu currículum porque quiere decir que puedes crear sindicatos fácilmente porque tienes este y hablar con un amigo en HP pero ponlo obviamente tienes que ponerlo porque eso a una especie de salida o sea este tipo tiene una facilidad de palabra sin ningún detalle no tenga miedo hablar en público no tener problemas responsabilidad con gente entonces ante la duda yo creo que ante la duda mejor abstenerse ante la duda yo mejor espero todos estamos en busca de trabajo yo creo yo creo que todos deberíamos esperar si te hacen una buena oferta estar disponible yo tengo una duda porque bueno tú ya me conoces llevo un año buscando y una de las cosas que estoy con la incertidumbre y que porque lamentablemente el feedback de los reclutadores es pésimo por no decir mal es pésimo o sea uno toma dice contacta a la persona que estaba mandando el aviso y imposible no contestar entonces uno queda en el límite y si contacto a la empresa y la empresa me llega el número de la persona o el correo se enoja porque porque le dieron la información entonces es súper difícil cuando uno no conoce o no tiene contacto romper ese ese hielo y me queda una duda con el sesgo de la edad efectivamente la edad golpea en un contato de trabajo por ejemplo el año 52 tengo que pensar que eso me está afectando en mi proceso pero antes la pandemia por el tema de la edad antes la pandemia había varias estadísticas de línea se pueden meter ahí en google buscar estadísticas de línea empleabilidad sobre los 50 años de edad y es la que venía más creciendo entonces yo creo además de mi experiencia de que no es un tema de edad es un tema de hacer el match buscar trabajo es difícil súper difícil entonces cuando uno apuesta a solamente postular a cargos avisos al final opera la suerte pero cuando uno empieza a trabajar en las redes uno empieza a hacer el match más rápido entonces cuando uno tiene más de 50 uno lo más probable si no estás haciendo un buen trabajo de redes uno al final empieza a echar la culpa que no encuentra trabajo porque uno tiene más de 50 entonces el tema yo creo que es armar una buena estrategia de redes te puede demorar pero el tema es se va a encontrar ese match pero por los avisos yo creo que es más difícil eso es apostar a la suerte hay que trabajar en las redes hay que dedicar el tiempo el tema de la renta perdón Luz pero el tema de la renta ha disminuido también me parece también me pierdo ahí porque yo miro los informes que se yo del precio y al final dicen no te bajes el precio pero al final nunca sé el dato de la contraparte como va a ser si para mí realmente me va a interesar o me va a servir y si a la contraparte también yo me voy a interesar por ese precio es una discusión profunda lo del cuál es mi expectativa de renta porque uno si se baja uno va a quedar sobre calificado después o sea si uno mira tu currículum uno más o menos se forma una idea de cuánto debiera pagar en el mercado por lo tanto bajarse no te ampliar las posibilidades si es la cambio si esto tiene eso es que es re fácil pararse adelante hablar pero tú ves y uno dice no si tienes que hacerlo así y es distinto estar en tus zapatos pero ahí hay estrategia en el mercado en el mercado ¿en qué está el mercado? porque me pierdo esa es la verdad personalmente me pierdo en el tema la renta sí igual o sea hubo una contracción en la renta obviamente con la pandemia bajaron sueldo pero después en el que han seguido igual no no veo ningún cambio esa es mi experiencia al menos Eduardo ah no le damos en la sala y después sigo yo con una duda acá en el chat lo que pasa es que a mí me sucede que muchas veces cuando hago la entrevista los que te entrevistan dicen que te van a avisar por sí o por no entonces uno pasa que uno cree que le va bien y no te avisan entonces uno tiene que hacer seguimiento y no te contestan en el teléfono no te avisan te pones menos pesado entonces ¿qué se puede hacer al respecto con eso? pues que la verdad que genera incongruencia porque dice te voy a avisar Pedro te voy a avisar en unos días no me avisan es la mayor queja que recibimos siempre que existe muy poco cero feedback claro lamentablemente no hay mucho que hacer aparte de insistir pero no sé no 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 la verdad que no hay que tratar de insistir por eso están las redes de contacto también que ayudan a tratar de averiguarme cómo me fue qué ha pasado cómo está el proceso pero es difícil no hay feedback la industria no tiene feedback la industria de los que tranta no tiene muy poco pero hay que entender hay que entender también en la pegadilla en la pegadilla en la pegadilla uno lamentablemente no es el cliente uno es un insumo y así uno tiene que tratar los procesos yo participo en este proceso listo chao otro vamos con otro ojalá me den feedback pero olvidarse me olvido y sigo con otro me olvido y sigo con otro cerramos Alejandra había otra pregunta dejemos esta como última pregunta la pregunta de Yanina ella nos dice estoy en un proyecto de emprendimiento y debo reestablecer el networking no sé realmente cómo comenzar ya que estuve inmersa muchos años en el rubro pero por pandemia quedó muy debilitado actualizar los contactos que tienen partir por los contactos que tenía en la industria si ya tenía experiencia en esa industria tiene una serie de contactos empezar a llamarlos uno a uno para contarles que tienen un nuevo proyecto y quiero compartir yo creo que una de las últimas láminas era quiero compartir este proyecto porque te quiero pedir tu opinión porque cuando a mí me llaman después de cinco años que no he visto a nadie y si me está llamando Pedro sí que me está llamando va a pedirme algo de toda lógica cinco años que no me llamó y me llama hoy día es porque me quiere pedir alguna cosa entonces por eso hay que aclarar muy bien te estoy llamando no porque te quiero pedir algo sino que te quiero pedir tu opinión dado que tú tienes experiencia en tal y tal cosa dado que trabajamos juntos entonces ir a pedir la opinión recomendación sugerencia cualquier persona que le piden la opinión se siente bien yo me siento re bien me sube el ego me siento validado si me están pidiendo la opinión entonces piden la opinión y además que honesto si uno va a pedir la opinión estamos ahí bien sí muchas gracias nos dice Yanina por el chat no sé si Eduardo Alejandra que están en la sala nos quieren dar algunas palabras de cierre Eduardo no yo para cerrar les agradezco mucho el interés cualquier cosa que necesiten escríbanme están los datos ahí de cómo pueden llegar me escriben y yo a medida que tengo tiempo les respondo encantado así que suerte tómense esto como como el inicio de un proyecto uno termina motivado yo siempre digo o me creo en el cuento de que uno termina motivado con esta charla porque no tenga todo tipo entretenido y parece fácil pero lo que hay que hacer es partir hoy día con un proyecto concreto comprarse un cuaderno o armar una carpeta en el computador y decir este es mi proyecto personal aquí están las fechas los plazos y esto es lo que yo quiero cumplir porque si no queda algo súper entretenido fue una charla en la FEN lo va a ser re bien pero algo en serio pero no queda un lado y lo otro complementando lo que tú dices es una forma de vivir o sea las redes no hay que hacerlas solamente cuando uno está buscando trabajo las redes hay que hacerlas en forma de vida es parte del activo profesional de uno hay gente que tiene el músculo súper desarrollado y en forma espontánea genera redes pero lo interesante es que es un músculo que se puede desarrollar digamos igual LinkedIn 10 minutos mínimos en LinkedIn postear cosas positivas en relación al expertise de la persona el algoritmo LinkedIn te va a ir conociendo como experto y te empiezas a buscar gente y te empiezan a llegar ofertas laborales pero como decía Eduardo hace un rato atrás toma tiempo hay que ser súper constante es una pega es una pega hay que ir calde ahora eso pues sí que eso bien muchas gracias muchas gracias estás recibiendo muchos agradecimientos aquí en el chat Eduardo que emociones con la charla presencial con estos nombres listo nosotros vamos a cerrar con unos videos acá que ustedes cierren en la sala nos vemos chao buenas tardes gracias gracias no le envié es un programa único realmente porque lleva más de 15 años y es un joint program el único joint program que hay en Latinoamérica entre una universidad americana como es Tulane University y la Universidad de Chile la mitad de los cursos son entregados por Tulane University muchos de ellos en el campo aquí lo que sería el campus Santiago y otro 50% entregado por nuestros profesores el MBA de la Universidad de Chile yo diría que me abrió la mente a otra forma de pensar me obligó a analizar problemas de punto de vista comercial me llevó al mundo de las finanzas que claramente no es mi formación yo diría que me abrió a aspectos de entender mejor el funcionamiento del negocio de la Universidad de Chile el funcionamiento de la Universidad de Chile de La Universidad de Chile Gracias.